Y finalmente vamos a hablar de Beverly Hills Cup, Axel F. Dirigida por Mark Molloy, tenemos la cuarta entrega de la franquicia de Beverly Hills Cup. Está siendo una secuela de legado producida por Netflix. En la misma, Axel Foy regresa a Beverly Hills para reencontrarse con su hija, quien fue amenazada e intimidada para que dejara un caso que podría destapar la caja de Pandora. Cuando uno piensa en Netflix y coge una película con un legado como la franquicia de Beverly Hills, pues uno no está como que 100% seguro. Dicho esto, esta película cumplió su cometido. Tiene un buen balance entre la seriedad del primer filme y lo entretenido de la segunda. Para mí es la película más balanceada de la franquicia, no necesariamente la mejor. Para mí la mejor sigue siendo la primera. Ya que no hice la reseña cuando salió inmediatamente, pues la pude ver varias veces. Y me da gusto decir que tras verla varias veces, sigue siendo un filme que aprecio un montón. Algo que quiero dejar claro es que mucha gente dice, Ah, Eddie Murphy se ve igualito a la primera película. No, no, no se ve igualito. Se ve muy bien para su edad, pero Eddie Murphy se ve mayor. Mira las imágenes, claro que no se ve igualito. Yo sé que la gente usa ese hipérboles para decir que se ve bien, pero seamos claros. Y eso es uno de los elementos que la película trae. Ya el detective Axel Ford lleva 30 años de carrera como detective. Él no quiere ser algo más, no quiere ser sargento, no quiere subir de puestos. Y eso es una de las partes de la trama que me hubiera gustado que capitalizaran un poquito más y que le dieran un poquito más de énfasis, pero está el énfasis suficiente. No lo ignoraron. Él es una persona ya entrada en edad. No tiene el mismo vigor que cuando era joven. Dicho eso, el personaje Axel Ford nunca se ha caracterizado por ser el estereotipo héroe de acción que es bien fuerte, gana todas las peleas. En contexto, él es más parecido a John McClane que a John Rambo o John Matrix. Ya que lo que él usa es su conocimiento de la calle, ese street smart que él tiene y estas habilidades particulares que tuvo por ser un delincuente juvenil. Y él utiliza todas esas mañas para salirse con la suya y ser un buen detective. Estas películas lo que tienen en particular es que siempre empiezan en Detroit y eso es algo que sigo amando. Esa apertura con el icónico tema del saxofón. Y tú lo ves por las calles de Detroit con el mismo carro viejo de las primeras películas y tenemos esta escena en un estadio de hockey. Después la película demuestra la parte más moderna que es como escala la situación y básicamente vemos una escena que normalmente veríamos en el último acto del filme. La vemos desde el principio. Como dije en la reseña Beverly Hills Cop 2, es una pena que Eddie Murphy haya cambiado su risa icónica porque hay momentos en esta película que hubiera elevado la misma con esa risa tan cálida que él tenía al principio de su carrera y que fue una decisión a conciencia que él tomó de dejar de hacerla. Eso fue iris where iris. Y aquí vemos la trama principal que la hija de Axel Foy es una abogada y coge este caso pro bono para defender a un supuesto asesino de policía. Y inmediatamente ella toma el caso, es atacada e intimidada para que deje el caso, lo cual Billy Rosewood se comunica con Axel Foy para dejarle saber que su hija está en peligro y eso es lo que hace que Axel vuelva a Beverly Hills. Pero antes de eso tengo que decir que fue un gusto ver a Paul Reiser regresar a su papel, esta vez con el jefe de la policía Jeffrey Friedman y aunque yo no volví a ver la tercera para reseñar estas películas, entre la segunda y la cuarta, o sea, hay tanta historia que tú puedes imaginar entre medio cómo Friedman terminó siendo el jefe de la policía, cómo este siguió apoyando a Foy. Esta película es una de esas que cautivan tu imaginación y en ese sentido fue bien rico. La película también habla sobre la masculinidad tóxica, especialmente cuando tenemos el contraste del personaje de Joseph Gordon-Levitt con el de Eddie Murphy, ambos detectives. Y pues también la película está consciente de lo que es y de la franquicia que está representando. Esto lo vemos nuevamente cuando Joseph Gordon-Levitt está viendo el expediente de Axel Foy. Tenemos los reencuentros con Taggart, tenemos la presentación de Kevin Bacon, que mi gran problema con este film vendría siendo que el villano, es bien obvio que es Kevin Bacon, me hubiera gustado que hubiera sido una película un poquito más sutil en ese sentido, pero esta franquicia nunca se ha caracterizado por ser sutil con sus villanos. Uno sabe desde el principio quiénes son, nunca han mantenido un misterio, pero hubiera sido interesante que el personaje de Kevin Bacon no hubiera sido el villano. Entre medio de Axel Foy se le ha arrestado, esta vez no lo tiraron por un cristal, pero sí volcó un carrito de seguridad. Tenemos esta trama en donde su hija abandonada por él y él se reencuentran y tienen que trabajar juntos en este caso y vemos a él usando su inteligencia de la calle y vemos que su hija también se parece a él, que tiene estos rasgos de inteligencia de la calle, de ser sabio, pero vemos esta fricción entre los personajes y tienen estas conversaciones que son pesadas. Él la abandonó y ella se lo deja saber claro, como que él no es mi papá porque él no me crió y él le trata de explicar, bueno, yo no estuve aquí, pero yo te intenté enseñar ciertas cosas. Y a él le dije, sí, pero me dejaste, me mandaste para acá con mi mamá. Y hay un momento en donde ella le dice como que los hijos son hijos y los papás son papás. Tú dejaste de luchar por mí. Y esa parte fue como que, diablo, esta película ahí con los temas heavy y vemos un throwback, ¿verdad? Cuando él va en la primera al hotel y en esta, pues como emocionalmente el personaje no está ahí, dice, fuck it, dame un cuarto ya. Y eso me gustó mucho porque entonces muestra una evolución del personaje o quizás no una evolución porque Axel Foy sigue siendo Axel Foy, pero una dinámica y una profundidad que quizás nunca habíamos visto en el personaje. Pero a la misma vez, una que hace sentido con él mismo, que no se sale de personaje porque siempre él regresa a Beverly Hills, por lo menos en las primeras dos películas, por casos personales. La primera es porque mataron a su mejor amigo, la segunda es porque intentaron asesinar al jefe de la policía, Boromir. Boromir. Y en esta es porque su hija se encuentra en peligro. Aquí vemos cambios de Luis Guzmán, vemos cambios del actor que iba a ser del hijo en el piloto de la serie, que no llegó a más nada. Es una película que sigue manteniendo ese elemento. Vemos personajes de la primera volver como Surge, vemos este mundo y todo se siente cohesivo y es tan rico ver una película como esta que se ha realizado de una manera tan adecuada en Netflix. Es una película que, honestamente, no me hubiera molestado ver en el cine, no porque quizás sea la película más wow de este mundo, pero sí porque es una película que respeta, reconoce y entiende el material original y crea un gran balance en traernos una versión moderna de ese mismo material. Aunque tú no hayas visto las películas viejas de Beverly Hills Cop, puedes verla. Pero si la ves, la experiencia es una aún más rica. Se adapta a las sensibilidades modernas y creo que esa parte del desarrollo del personaje lo hicieron muy bien. La escena en el helicóptero está en la madre, es súper graciosa. Aquí vemos un cambio de... Esta película está conectada con Happy Gilmore. Ambas ocurren en el mismo universo, que es la que hay. Sabiendo que Adam Sandler va a hacer una secuela de Happy Gilmore para Netflix y viendo a este personaje regresar... Digo, no el personaje necesariamente, sino el actor básicamente volviendo a ser del personaje. Sería simplemente interesante que estos dos mundos estén conectados solamente por el fun of it. Una de las cosas que quizás me hubiera gustado más es que Billy Rosewood hubiera tenido más protagonismo en la película. Pero honestamente, este no es el filme para hacerlo. Una de las cosas que me encantó, especialmente comparándola con la segunda, es cómo utilizaron el tema musical de Axel Foyle. Está en toda la película, pero nunca está full blast como en la segunda. A veces lo que escucha es el bajo y el bombo de la batería. A veces escucha los synthesizers. O sea, está bien esparcido. Así que cuando sale el tema completo, tiene un impacto. Y eso fue algo que me mega encantó. Por otra parte, mi miedo es que quieran hacer una quinta. Y no porque piensen que la van a hacer mal, sino porque pienso que van a tirar su bienvenida, que van a sobre extender su bienvenida. Y a la estacer exitosa, me da miedo que si hacen una próxima, sea como hicieron con Ghostbusters Frozen Empire. Que sea una decepción total. Porque estas películas tan y tan buenas que para mí pueden terminar la trama aquí. Pero a la misma vez hay una parte de mí, siendo abogado del diablo, que me gustaría un mejor cierre del personaje. Aunque este sería un cierre adecuado, pero un capítulo final. Sería bonito. Pero me da miedo a la misma vez. Porque esta película fue tan buena y si tú ignoras la tercera parte, que no lo puedes hacer porque la misma película lo menciona, pero si tú ves esta franquicia, tenemos tres películas sólidas. Una no tan sólida y un piloto que no llevo a nada. Que me encantaría hablar sobre el piloto. Y de hecho, también me encantaría hablar sobre las películas de Beverly Hills Cop que nunca se hicieron, como la versión de Stallone que eventualmente se terminó convirtiendo en Cobra. Pero no, una película que no volvería a ver. La volvería a ver si en algún momento la deseo reseñar. So, me encantó esta película. Creo que es una combinación casi perfecta de los elementos que funcionan de la primera y los elementos que funcionan de la segunda. Lo cual hace que sea quizás la película que evoca esta franquicia y que representa esta franquicia de mejor manera. Sigo pensando que la primera es mi favorita. Sigo pensando que la escena de acción de la segunda está en la madre. Pero este filme tiene todos los elementos de esas películas y los moderniza y sabe lo que es y no intenta hacer algo diferente y entiende la franquicia y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar a Beverly Hills Cop Axel Foyle una C+. Y básicamente le di la misma puntuación a estas tres películas que reseñé de la franquicia porque en mi opinión todas son consistentemente buenas. Algunas tienen aspectos que son mejores que las otras pero cuando vemos el macro no solamente los micros son películas que cumplen su cometido que son entretenidas que tienen algo que decir a veces no mucho pero un poquito que decir y que saben lo que son siento que esta es una de las franquicias más consistentes que yo he visto en mucho tiempo. Dime en la sección de comentarios si crees que debería ser una quinta parte o esta debería ser la última de la franquicia. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue el Mac de CinePR y será hasta la próxima.